Este video editorial es para que usted, hombre grande, mujer grande, lo vea acompañado o acompañada con alguno de sus hijos de sus sobrinos. Desde hace un tiempo, este humilde comunicador viene leyendo y escuchando en diferentes redes sociales el comentario de muchos jóvenes que dicen Si no gana X candidato, yo me voy. La única que puede solucionar esto es tal candidata. El único que puede solucionar esto es tal candidato. En este editorial no nos interesa a quién vas a votar. Si a Horacio Rodríguez Garreta, a Javier Milei o a Patricia Bullrich o a algún radical. Vamos a hablar con datos y con historia. ¿Por qué? Porque hay que despertar conciencia en los jóvenes. Cuando uno habla con datos, no importa el relato. No importa que del otro lado griten, pataleen o digan cosas que creen. Porque están los datos y contra los datos. Es una estupidez pelearte. Por eso, siempre es importante, chicos, hablar con datos. Cuando yo esté dando estos datos, quiero que vos te imagines, o mejor dicho, que mires a tu alrededor y te preguntes, primero, ¿cuántos años tenés? ¿En qué año naciste? ¿Cuántos años tienen tus padres? ¿Cuántos años tienen tus abuelos? ¿Cuánto tardaste en hacer el secundario, la universidad, el bachillerato? ¿Hace cuánto, por ejemplo, estás trabajando en tal o cual lugar? Mientras yo lea esto, quiero que vos empieces a recordar todo eso. Lista por antigüedad, asunción de cada sindicato en la República Argentina. Lo inventé yo. Ramón Baldassini falleció en el año 2017. Más de 54 años a cargo de la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones. Había asumido en 1963. Enrique Venturini falleció en el año 2012. 53 años al mando del Sindicato de Electricistas Navales. Había asumido en 1959. Domingo Petrica, más de 50 años al mando del Sindicato de Obreros y Empleados de los Cementerios, Cocherías y Crematorios. Asumió allá por el año 1973. Pedro Zambaletti, casi 50 años al frente de la Unión Personal de Pinturas y Afines de la República Argentina. ¿Saben cuándo asumió? En 1974. Jorge Sansat, 48 años, ocupando el máximo cargo de la Unión Personal Aeronavegación de Entes Privados. ¿Saben cuándo asumió Sansat? En 1975. Amadeo Genta, lleva 39 años en el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Saben cuándo asumió Amadeo Genta? En 1983. Empezá, empezá a pensar, empezá a pensar en todo lo que te dije al inicio. Carlos West Ocampo, 37 años, lleva al frente de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina. Asume en 1985. Se retiró de la actividad, entre comillas, en el año 2021. ¿Por qué digo entre comillas? Porque en realidad fue derivado a la Secretaría de Educación de la Federación. Obviamente, obviamente. Héctor Daer, ¿lo conoces a Héctor Daer? Es uno de los más mediáticos de los sindicalistas argentinos. Bueno, el sucesor de Hueso Campo, el que se fue, por ejemplo, para la Secretaría de Educación que reciente contaba. Bueno, a dudar lo tomó Héctor Daer, quien lleva más de 20 años del gremio que ahora conduce. Y es parte de los gordos más importantes de la CGT. Jorge Omar Viviani, también otro mediático sindicalista, estuvo 37 años conduciendo el sindicato de peones de taxis de la capital federal. Renunció en el 2020. Guillermo Pereira, a este quizás no lo conozcas, tiene la misma cantidad de años que los anteriores, 37 años. Pero desde el sindicato de petróleo y gas privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Renunció en el año 2021, pero obviamente no dejó la actividad, ya que se quedó a cargo de la mutual del gremio. Lucho, por supuesto, viejo. Jorge Luis Lingeri, más de 38 años como Secretario General de Obras Sanitarias del Gran Buenos Aires y conductor de la CGT entre el año 2002 y 2003. Rodolfo Daer, quizás te suene el apellido, claro, porque es hermano de Héctor Daer. Líder desde hace más de 39 años del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación, uno de los principales sindicatos industriales del país. Rodolfo Daer, 39 años. Lo inventé yo. Yo quiero que vayamos más rápido con el tema del conteo, porque si no voy a seguir nombrando y quizás hasta yo termino ocupando un cargo en algún sindicato. Luis Barrio Nuevo, 38 años en la Unión de Trabajadores de Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Armando Caballeri, 37 años en la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios. Hugo Boyano, 36 años en el Sindicato de Camioneros. Julio Piumata, 33 años como Secretario General de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación. Gerardo Martínez, 33 años en la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina. Juan Carlos Smith, 30 años frente al Sindicato de Dragado y Balizamiento. Omar Matilano, 29 años de la Fraternidad, un sindicato argentino que agrupa a los maquinistas de locomotoras y trenes. Roberto Barabén, 19 años comandando el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires. Víctor Santamaría, 18 años frente al Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Quiero que hagamos un paréntesis con Víctor Santamaría. Víctor Santamaría es dueño del grupo Octubre que aglutina al canal de noticias IP, el diario Página 12, la radio AM750 y cientos de medios más. Santamaría ha creado, ha creado un, tanto que le gusta hablar de monopolio, un monopolio en crecimiento gigante de comunicación. Víctor Santamaría. Sigamos. Carlos Acuña, 18 años frente al Sindicato de Obreros Inviados de Estaciones de Servicio, Garage y Playa de Estacionamiento. Roberto Fernández, 17 años a cargo de la Unión Trambiario Automotor. Hugo Javsky, otro, otro mediático sindicalista argentino, 17 años frente a la Central de Trabajadores de la Argentina. Y también es diputado del Frente de Todos. Hay otros que se mantienen un poquito más humildes, como Sergio Palazzo, Roberto Pianelli, Ricardo Pinganelli y Mario Almirón, que estos muchachos son más humildes, más sencillos, ocupan sus respectivos gremios desde hace 10 a 15 años. Poquito, poquito, ¿no? Poquitito. Si tenés la misma cantidad de neuronas que dedos de frente, habrás podido concluir que elecciones sindicales constituyen por lo menos un oxímoron. O sea, no existe elecciones y sindicalismo argentino. Acá, por ejemplo, paridad de género... ¿Qué está hablando? ¿Qué está diciendo? Los mismos que le exigen todas esas pelotudeces, porque para ellos es pelotudez, al privado. Acá no existe ni paridad de género, ni feminismo, ni derecho de mujeres, menos la libertad de votar. Porque cada uno de los que te dije que dejó el cargo, se fueron a otra área. ¿Por qué? Porque pusieron a sus peones en los cargos. ¿Eh? Bueno, ahora sigamos con los datos. Pasemos al excelentísimo gobierno de Alberto Fernández. En lo que va del mandato, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, acumulan más del 330% de inflación. ¿Estás entendiendo? El 330% de inflación acumula este gobierno entre Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. La pobreza es superior al 39%. Datos del segundo semestre del 2022, que se traduce en 18,5 millones de personas que no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas. Esto fue el segundo semestre del 2022 y estaba en 18,5. La pobreza le tenés que aumentar unos 3,4 millones más. O sea que estaríamos en 22,23, si no 25 millones de personas en la República Argentina que no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas. 3,8 millones son indigentes. Ahora ese número debe estar más alto. 3,8 debe estar en 4, 4,5, 4,2 de millones de indigentes en la República Argentina que ya directamente no cubren sus necesidades básicas. Solo en el confinamiento y por las medidas estúpidas de este gobierno cerraron más de 20.000 pymes. Imaginate las que cerraron después. Estamos hablando más de 40.000 pymes. Una locura. Algo nunca visto. Nunca visto. Ni durante la dictadura. Una locura. El 90% de las empresas cierran a los 3 años de su creación en la República Argentina. O sea, no llegan a cumplir los 3 años las empresas que abren, las pymes que abren en la República Argentina. Al menos 25 empresas multinacionales se fueron del país desde que asumió el kirchnerismo el poder en la República Argentina. Al menos 25 empresas internacionales. Sacan a cuenta de la cantidad de empleos que se perdieron. Solamente en ese sector. En 2022, el déficit operativo de las 34 empresas argentinas, o sea, de las 34, mejor dicho, empresas públicas estatales, saltó un 72% en dólares. Te repito por si no entendiste. Tan solo en 2022, el déficit, o sea, lo que dan a pérdida, las 34 empresas públicas, saltó un 72% en dólares. Esto, este 72% superó los 6.000 millones de dólares. 6.000 millones de dólares a pérdidas que dan las empresas estatales. El salario real es el más bajo de la última década en la República Argentina. Y no importa ni la guerra, ni el COVID, ni un carajo, ni el mundial, ni nada. Porque todos los países que nos rodean, Uruguay, Paraguay, Brasil, etc., no les fue como a nosotros. Es más, Bolivia tiene deflación. Repito, el salario real es el más bajo de la última década. Y hemos sido humillados entre los países vecinos. ¿Desde que es presidente Alberto Fernández? Por cada empleo en blanco privado, por cada empleo en blanco privado, se crearon más de dos en el sector público. O sea, hay un privado y hay casi tres empleados públicos que la mayoría son ñoquis. Te estoy hablando Radio Nacional, Canal 7, la subsecretaría de la subsecretaría de la subsecretaría de la subsecretaría que metieron, no sé, 10 empleados que no hacen un carajo. Bueno, por todos esos, un empleado privado que es el que aporta todos los meses para bancar casi tres empleados públicos. Es una locura. El riesgo país llegó a un máximo de 2.581 puntos básicos. Un valor que no se registraba desde octubre pasado y subió el 4,3% y sigue en crecimiento el riesgo país. El dólar a minutos de llegar a los 500 pesos. Ya está, ¿a ustedes qué creen? Que no va a llegar. Por lo menos los que abrazamos una causa popular y nacional. Sigamos hablando de datos. Paros generales de la CGT desde la vuelta de lo que muchos llaman democracia. ¿Cuántos paros hizo la CGT? Mira, en total hubo desde el retorno de la democracia a la República Argentina, hubo la CGT 43 paros. Más de la mitad, un 27%, se desarrollaron bajo gobiernos no peronistas. En años electorales, los gobiernos no peronistas sufrieron el doble de paros generales que los cuando gobernaba el PJ, por ejemplo. ¿Estás escuchando? Te lo voy a repetir de nuevo. En años electorales, los gobiernos no peronistas sufrieron el doble de paros generales que los gobiernos del PJ. ¿Vamos a los datos por presidentes? ¿Les parece? Raúl Alfonsín, 13 paros en 67 meses de mandato. Carlos Saúl Menem, 8 paros. En 125 de mandato. Fernando de la Rúa, ¿cuántos paros le hicieron a Fernando de la Rúa? 8 paros en tan solo 24 meses de mandato. Una locura. Eduardo Dualde, el que depositó pim, pum, pam, los ahorros, el ajuste demencial, la locura. Bueno, Eduardo Dualde, ¿cuántos paros le hizo la CGT? Dos. Dos en 16 meses. O sea, nada. Néstor Carlos Kirchner, ¿cuántos paros de la CGT tuvo? Un solo paro. En 55 meses de mandato. Cristina Fernández de Kirchner, ¿cuántos paros tuvo? Tan solo 5. En 96 meses de mandato. Mauricio Macri, ¿cuántos paros tuvo? 6. En tan solo 48 meses de mandato. Pasemos a Alberto Fernández, ¿cuántos paros de la CGT, de los trabajadores, o mejor dicho, de aquellos que dicen representar a los trabajadores argentinos? ¿Cuántos paros le hicieron a Alberto Fernández después de que la realidad lo destruya? ¿Cuántos? ¿Cuántos dicen? No, menos, 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 menos. ¿Cuántos? A ver. No, mucho, menos, 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 menos. Cero. Alberto Fernández, los gordos de la CGT, el sindicalismo argentino fue demasiado bueno ante este genocidio económico. Le hicieron cero paro. Alberto Fernández sufrió cero paro general. A pesar de todo lo que te conté, la destrucción de las pymes, las empresas internacionales que se fueron, el ajuste, la destrucción del peso, cero, cero paro. Son datos. Fin. En promedio, a los presidentes no peronistas y la CGT les hizo el primer paro a los 275 días de iniciada su gestión. Mientras que a los mandatarios de origen peronista recién sufrieron una medida de fuerza general a los 1.108 días de haber asumido. Alberto acumula hasta el día de hoy 1.227 larguísimos e interminables y decadentes días de gobierno. Datos. Fin. Y ante esto, la pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Son conscientes que asuma quien asuma, Patricia Bullrich o Javier Milley o... Larreta o Nicolás del Caño, el sindicalismo argentino, el 11 de diciembre va a estar destruyendo las calles sumado a las organizaciones sociales? Ni hablemos de barrio de pie y toda esa decadencia cultural, a quienes algunos llaman los trabajadores, que no responden a los trabajadores, sino a parásitos que viven en el sector privado del contribuyente. Gane quien gane, la va a tener muy difícil. ¿Dónde estuvieron estos sindicalistas? Están acobachados, escondidos, haciéndole el caldo gordo a aquellos burócratas que han destruido al trabajador argentino. 440 al dólar. ¡Una locura! El dólar va a seguir subiendo y va a pasar los 500, es lo más probable. La mayoría de los analistas económicos vaticinan eso. Pero el sindicalismo argentino... Escucha, escucha. ¿Sabés lo que es el ruido? Es el lavado de manos. Y solamente te nombré algunos datos del gobierno de Alberto Fernández, no te hablé de los altísimos niveles de desnutrición en el norte del país y en la provincia de Buenos Aires. La sarna que volvió a la provincia de Buenos Aires, gobierno de Axel Kicillof, la falta de atención de salud a los trabajadores. O sea, solamente hablamos de cuestiones económicas, no hablamos de toda la otra crisis humanitaria que está viviendo la República Argentina. Ahora bien, la pregunta es a ustedes, a ustedes mis queridos amigos que están del otro lado. Jóvenes, no tan jóvenes, ancianos, voten a quien voten. ¿Son conscientes de que esta gente, a partir del 10 de diciembre del 2023, van a intentar, por todos los medios, destruir a quien asuma, así sea Larreta, Milley, Bullrich o Vannes? Ahora la pregunta es, ¿ustedes están dispuestos a enfrentar a estas bestias que van a querer tirar abajo al próximo gobierno? Argentina va a tener que debatir una reforma laboral urgente. Mira, te cuento un dato cortito, cortito, cortito. Hace unos días en la provincia de Buenos Aires hubo un escándalo entre los usuarios de Rappi y Pedidos Ya, junto con los trabajadores, junto con los pibes y mujeres que se suben y no tan pibes, porque también mucha gente grande está utilizando esa aplicación para tratar de conseguir unos pesos. Todos aquellos que utilizan Rappi y Pedidos Ya se vieron amenazados ante el gobierno de Kicillof. ¿Por qué? Porque Kicillof que dijo, no, 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 hay que sindicalizar Rappi y Pedidos Ya. ¡No! Gritaron todos, los usuarios y sobre todo los trabajadores. ¡No! ¡No queremos sindicato! Y se le fueron al humo al Kicillof. Pero, ¿qué había detrás de ese pedido de Kicillof de querer sindicalizar dos aplicaciones? ¿Qué había detrás? Un sindicalista. ¿Quién? El sindicalista que antes se hacía cargo de los canillitas en provincia de Buenos Aires. Claro, como el canillita ya no existe, el repartidor de diarios ya se está, deben quedar dos o tres, porque todos, todo el mundo son cada vez menos los que leen los diarios de papel, todo el mundo se informa digitalmente. Ya el canillita ya no existe. Es como el ascensorista que murió hace 40 años atrás, 50. Es como el que vendía las barras de hielo en los barrios. Ya no existe. Entonces, este sindicalista de los canillitas dijo ¡Acá está la mía! ¡Vamos a sindicalizar a Rappi y a Pedido Ya! ¿Qué dijeron los trabajadores? No queremos sindicato. Esto no tiene nada que ver con el sindicalismo. Esto es una aplicación. Es una aplicación. Que conecta entre privados. Nada más. Solamente en un país tan devastado, no solo culturalmente, sino económicamente, se puede creer que Pedido Ya de Rappi es un trabajo. Es una changa para sacar unos mangos más. En otros países, medianamente serios, económicamente, se utiliza para que un estudiante pueda hacer unos pesitos de más, qué sé yo, irse de vacaciones. Acá no. Acá ya directamente es una fuente de empleo. Pero eso, que una aplicación como Uber pasa a ser una fuente de empleo, es por culpa de todos estos viejos acabados, hijos de puta, que yo te acabo de nombrar, que llevan más de 70 años algunos en el poder, más de 30, más de 40, más de 50, y que no entendieron que la forma en la que ellos miran el mundo se acabó hace, literalmente, 40 años. Ahora bien, esta editorial es para intentar debatir y también charlar con ustedes que están del otro lado. ¿Ustedes son conscientes que gane quien gane la va a tener muy difícil? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando camioneros, AT, etc., se le pongan en contra y le prendan fuego al país? No sé, pongamos a Miguel, pongamos a Diego Santilli en Provincia de Buenos Aires, o a Bullrich si gana, o a la Reta si gana. ¿Va a estar el pueblo argentino acompañando al presidente elegido democráticamente o la mafia sindical va a seguir tirando gobiernos no peronistas? ¿Son conscientes ustedes que el país que se viene, sobre todo los jóvenes, son conscientes, chicos, de que vamos a tener que debatir una reforma laboral? ¿De que vamos a tener que destruir a la mafia sindical? Si no lo entendemos, gane quien gane, Milley, Larreta, el Colorado Santilli, provincia de Buenos Aires, Frigerio, el Entre Ríos, gane quien gane, este país está condenado al fracaso. Si seguimos con el sindicalismo amenazando a gobiernos no peronistas, estamos destinados al fracaso. Si le seguimos agachando la cabeza a Grabois, estamos destinados al fracaso. Gane quien gane. Gane Milley, gane Patricia Bullrich, gane Larreta, gane Manes, gane Nicolás del Caño, gane quien gane. Estamos destinados al fracaso, si no empezamos a proyectar un país en serio y a eliminar a todos aquellos que hoy, ante este genocidio económico, están escondidos debajo de la alfombra. No grito ni debato con militantes. Muestro datos. Estos son los datos. Si te querés pelear con los datos, es un problema tuyo. Al fin y al cabo, los datos terminan matando al relato.